¡Gracias! 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 Señor que te vines en bendecir a todos estos tus hijos y tus fieles que siguen ahora por las calles también de nuestro querido Madrid a la imagen de San Cayetano. También aquí te ofrecen esta imagen los de la calle de los... que ofrecen junto con esta imagen sus vidas. Tú que acogiste al niño Jesús en tus brazos dados de revelación por la Virgen María, acoge también a todos tus hijos y dale salud, protección, paz, trabajo, amor, cobija. Dale todo aquello que necesite. Así te lo pedimos, oh Padre, por intercesión de San Cayetano. Me gustaría decir de aquí a Vallecas. ¿Cuál es la canción que te dio la comunicación aquí? Porque siempre me ha autorizado, planteado la comunión y la confirmación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!